¡Fárala, chegüero! ¡Desembuche, pues! ¡Éndale! En estos días vendrá una maestra a darte clases. ¿Entiendes? ¡Ay, Simón! ¡Para que me enseñe como me estaba enseñando Luis Fernando! ¡La regué! ¿Cómo que mi hijo te estaba enseñando? ¡Ay! Pues ya ni modo. Sabe que era un secreto entre él y yo. Pero yo ya estaba aprendiendo a hacer bien pipiriznays acá con el Luis Fernando. ¿Y por qué era un secreto? Ah, pues porque él sí la quedamos, yo y él. Lo de enseñarte fue idea de mi hijo. Es eso, mero petatero. Él dice que es como pigaleón, pigallón, pigaleón. Usted sí sabe quién es ese pigaleón, ¿verdad? Sí, sí. Pero se dice pigmalión. Ah. Bueno, ¿y qué te enseñaba? Ah, pues mire. Me enseñaba así a caminar, mire. ¿Y caminar así? ¿Por qué? Ay, pues él dice que así camina las elegantiosas hipopofonas. Y luego me decía, ondula así. Ondula el cuerpo como Zoraida. ¿Cómo la ve desde ahí, tío güero? ¿Qué más te enseñaba mi hijo? Ah, pues es que hablar finolis. A levantarme, a sentarme. Pero si alguien es como, ya no quiero verle la jeta. Mejor lo que usted dice, don güero. Una maestra. Sí, hija. Y ahora con más razón. Lo que no entiendo es por qué tuvo que ser un secreto que él te enseñara. Pues Luis Fernando dice que va a darle la sorpresa a todos. Yo es cuando me fuera convertido en una dama. Así como usted me quiere convertir. Oye, pero por favorcito, no le vaya a poner una regañiza. Yo sé que no lo hizo por mala onda, de veras. No lo vaya a poner como un lazo de cochino, don güero.